Sánchez 11 Catastroista de mi charco Tienes sentido, no te quiero perder Abro las fuerzas de todo mi armario No hay vestidos, camisas y tenis blancos Veces y veces, decirte adiós Y tu mirada me enamora y me callo Y ya, un mundo diferente, el resto ya Y ya, te pido solo amor El rí, miña, más y más fuerte posible Y ya, y ya, siempre a tu lado voy Sánchez 11 Catastroista de mi charco Catastroista de mi charco Tienes sentido, no te quiero perder ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video